Peppa Soy Peppa la cerdita Este cerdito es mi hermanito George Ella es mamá cerdita Y él es papá cerdito Peppa La fiesta de los niños Peppa y sus amigos están en el grupo de juegos El señor Toribio revisa el techo de la escuela ¡No! ¿Quién les puso este techo? Usted lo hizo señor Toribio ¡Gran trabajo! ¡Les durará toda la vida! Pero no ha dejado de gotear ¡Mire! Cae gota tras gota Necesitarán un nuevo techo ¡Ay no! ¿De dónde vamos a sacar dinero para un nuevo techo? Podemos hacer una fiesta para conseguir el dinero Buena idea Dani ¿Pero quién la organizará? Nosotros podemos ¡Sí! Los niños podemos hacerlo Yo puedo pintar caras Y yo me encargo del micrófono Podemos organizar carreras de papás y mamás Y yo puedo vender globos ¡Sí! ¡Haremos una fiesta de los niños! ¡Hurra! Es el día de la fiesta de los niños Todos los adultos están aquí ¡Hola adultos! Dani Perro está a cargo del micrófono Cooperen con su dinero para el techo de la escuela Emilia Elefante Emilia Elefante está a cargo de la tienda de curiosidades ¡Pasen! ¡Pasen! ¡Hay todo tipo de curiosidades! ¡Cuántas curiosidades Emilia! Estarás ocupada vendiendo todo el día Aquí está el señor zorro ¡Mmm! Esto se ve muy interesante ¡Globos! ¡Hermosos globos! ¿Quiere un globo señora Cacela? ¿Me das uno rojo? ¿Cuánto es? ¿Cuánto dinero tiene? ¡Ah! ¡Claro! Recaudamos dinero para el techo de la escuela ¡Mire señora Cacela! ¡Ya me deshice de todas las cosas! ¡Uy! ¡Qué maravilla Emilia! ¿Cuánto dinero recaudaste? ¿Dinero? ¿No pediste dinero por las curiosidades? No tuve que hacerlo El señor zorro se las llevó gratis Píntense la cara aquí Sucia oveja está a cargo de pintar caras Hola Susy ¿Puedes pintarme como un leopardo de montaña? No Solo puedo hacer frutas Bueno Puedo hacer... ¡Una ciruela! ¡Listo! Peppa está a cargo de la caja de sorpresas ¡Pasen! ¡Pasen! ¡Aquí hay sorpresas! ¡Mmm! ¡Hola Peppa! ¡Hola señor Toribio! ¡Tiene la cara verde! ¡Soy una manzana! ¡Oh! ¿Le gustaría probar la caja de sorpresas? ¡Bueno! ¿Qué debo hacer? Solo saque un premio del barril ¡Todos son ganadores! El señor Toribio ganó una muñeca ¡Puedo intentarlo! ¡La señora Gato ganó una excavadora! ¡Oh! ¿Quieren intercambiarlo? ¡No! ¡Gracias! ¡Al señor Toribio y la señora Gato les gustan sus premios! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Pasen! 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 Freddy Zorro está a cargo de la carrera de mamás y papás ¡Gracias! ¡Es para recaudar dinero para el nuevo techo de la escuela! ¡Soy muy bueno corriendo! ¡Ja ja ja! ¡No se corre papi! ¡Es una carrera de sacos! ¡Oh! ¡Tienes que meterte al saco y saltar hasta allá! ¡Tan rápido como puedas! ¡Bueno! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Fuera! ¡Corre! ¡Y los adultos se caen! ¡Oh! ¡Y se vuelven a levantar! ¡Oh! 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 Esto fue divertido, ¿no? Sí, fue muy divertido. La verdad, hay que agradecerle a los niños por todo su arduo trabajo. ¡Gracias niños! Ya tenemos suficiente dinero para comprar un nuevo techo otra vez. ¡Gracias!